Fue ubicada a Abigail, una niña de un año y dos meses de edad, por quien se activó la alerta Amber en Tlaxcala. La buscaban desde el pasado 3 de julio, cuando desapareció de San Pablo del Monte. Ayer a las 11 de la noche, la menor fue localizada en la plaza del Jardín, en la unidad habitacional La Margarita, luego de que los vecinos informaron que ahí abandonaron a la criatura. La policía municipal la entregó a la fiscalía y ya fue de vuelta a su abuela. Por otra parte, fue abierta una investigación por parte de la Procuraduría de Tlaxcala, debido a que la mamá de la niña, de nombre Vanessa, de 18 años, entró al Hospital General de Tlaxcala con lesiones de arma punzo cortante, por lo que su estado de salud es grave y no ha podido rendir una declaración.